Bueno mi gente, saludos, buenos días a toda la gente en Estados Unidos, en Puerto Rico Acá en Boweert, esas son las 10 de la mañana, así que para Puerto Rico son como las 11 Para muchas de las áreas de Eastern, Pacífico más temprano aún Así que saludos a todos Este es el segundo Clutchcast de las finales, luego de juego 2 Call de State y Pata de la Serie 109-104 Y realmente podemos definir esto sencillo Con un rally 18-0 para empezar el tercer cuadro y se acabó Como dije anteriormente en videos Toronto tiene que jugar perfecto, no solo un cuadro, no solo 3 minutos No el cuarto cuadro, sino el juego entero Jugaron nuevamente una buena primera mitad, la cual ganó solamente por 5 puntos Lo cual mantuvo con vida a Golden State para hacer ese empuje descomunal en el tercer parcial Toronto tuvo break de romperlo, pero tampoco pudo anotar No buscó la forma, los tiempos no funcionaron, las estrategias no funcionaron Golden State hizo los ajustes La palabra ajuste va a ser una que usted va a estar escuchando durante toda esta serie Porque de eso se trata La serie es de hacer ajustes Equipos que no hacen ajustes pierden Equipos que hacen ajustes ganan Equipos que hacen ajustes efectivos Pues tienen más posibilidades de ganar que otros Tan sencillo como eso ¿Qué ajustes hizo Golden State? Pues un ajuste principal Resumiendo el juego en general Fue que dejaron que Cabo y Leona fuera el arma ofensiva Anotó 34 puntos Pero nadie más anotó 20 Nadie más estuvo cerca Si Acán desapareció ofensivamente No estuvo agresivo Como en el primer juego Se limitó al mismo Tal vez se frustró porque falló varios tiros O Green y el resto de muchachos jugaban un poco más físico con él Tal vez eso lo sacó un poco de juego No se vio a la sol en el juego Casi todo el juego estuvo metido en FAO Igual que Cabo y Lowry Lowry hizo su mejor Trabajo O el trabajo decente Tal vez mejor que el primer juego Pero Volvió a estar metido en falta Lo cual cambia un poco la rotación Que Nick Nurse quiere hacer Más ajustes Golden State Mover mejor la bola Especialmente su hombre grande Ahí se vio que De Marco Cossi Que apenas jugó 28 minutos Fue productivo Doble dígito en punto Doble dígito en rebote Hizo 6 asistencias Movió el balón ¿Qué era el ajuste? Porque estaban doblando a cubrir arriba O al que tuviera la bola arriba Y estaban dejando a un tirador solo Ese tirador no estaba anotando el balón O estaba siendo Second guess Estaba pensando Si tirarlo o no Entonces ha sido un extrapase Y el tiempo se iba Y no lograban producir Este ajuste fue el de que el hombre grande Se moviera mejor Moviera la bola Pasar la bola O atacar el canasto Y buscar el foul Lo vimos varias veces con Cossi Lo vimos varias veces con Green Este Lamentablemente Looney no jugó mucho tiempo Se lastimó Y Ya sabemos que va a perder El resto de la temporada Creo que es una costilla roja O fracturada Este Ray Thompson Salió de juego Luego Clay Thompson fue Con los tiros libres Lo que mantuvo a Golden State Todo el tiempo en el juego A pesar de que Toronto llegó a ese Por más de 10 puntos Clay Thompson y su puntería Y los tiros libres Buscando el foul De Golden State Mantuvo el juego ahí Mucha gente va a pensar No Que si el arbitraje Ayudo a Golden State Que si el arbitraje Mire Vamos a acabar ya Con la filosofía O la tontería O la ideología De que los árbitros Deciden O no deciden juego A través de toda mi vida Viendo NBA Por más de 20 años He visto cosas malísimas De los árbitros Y cosas Buenas de los árbitros También Porque no todo es malo Así que Usted tiene que saber Que el arbitraje Está ahí Para tener Para mantener la regla Como la policía Para hacer cumplir la ley Y que Es percepción Que inclusive Como la policía También se puede equivocar Los árbitros Se pueden equivocar En el caso de la policía Los árbitros se equivocan Y usted puede buscar Su abogado Y salir bien En otros casos no Y así pasa Con el arbitraje Al caso Que ellos se dan Cuenta En esta replay Lo usan Y miran la jugada Pero hay otros casos Que no Y no podemos estar Todos los juegos Todos echando el culpable Pues ya sabemos Que el arbitraje En el NBA No es el mejor Period Así que No se mortifique Por el arbitraje Magna Quien tiene que ganar Son los equipos Y para ganar Es el que más puntos Meta Inclusive pueden defender Lindo y bonito Todo el juego Pero si usted no mete Más puntos El otro equipo Le va a ganar Aunque sea por uno Porque por uno Se gana Así que Para los 601 Más enfocado En el juego Y el bien Esos árbitros Usted le va a gustar Algunas cosas De unas no Y especialmente Si usted es fanático De Golden State Va a estar de acuerdo De algunas cosas Y si usted es fanático De Toronto No Y viceversa Cuando se cambian Los papeles Así que No se enfoquen Con los árbitros Vamos a dejar Esa vocería Porque Podemos estar Todo el juego Y vamos a sacar Algo Y vamos a sacar algo Que se le escapa Un árbitro Recuérdese Que es percepción Y percepción Es cuando una persona Aprecia algo Vio algo No necesariamente Lo que vio Lo que está correcto Pero eso es lo que Él apreció Que aquella persona Lanzó la mano Y lamentablemente Cuando usted Acá en la casa Tiene Ripley Para toda la jugada Pues usted puede No mano Ni lo tocó Pero Ya la jugada La captaron Y es difícil Volver para atrás Así que Quiero que tengan Eso claro Porque no quiero Perder tiempo En otros Clutchcats Con la misma Tortilla De los árbitros Si usted ve Los números De Filtro Y todo eso Son bastante parejos Yo creo que El arbitraje Está haciendo Un trabajo decente Y Y eso es todo Lo que se pide Que ellos puedan Hacer lo mejor Que puedan hacer Pero no han decidido Absolutamente nada Aunque si Puede una gente Apreciar Que eso Paro el rally Eso es Eso es una línea Bien finita Y eso es perder El tiempo Discutir eso Bueno Seguimos El gol de este Hizo sus autos En la ofensiva No hizo Nada que no fuera A obligar al hombre grande A ser más productivo Creo que La movilidad Que él le trae A Cos Sin darle la confianza Lo va a ayudar Para el resto De la serie Jugó muy bien En 28 minutos Fue productivo Pero sobre todo Me escuchó ¿Se acuerdan En el video pasado Que hablé de ¿Por qué no trae La Bogut? Aunque sea Unas minutos Para marcharlo Con gasol Pero Él fue más inteligente Que yo Él lo trajo Cuando no estaba gasol Y par de puentes aéreos 6 puntitos Creo que en 7 minutos Fabuloso Porque tú ganaste ¿Cuánto? 109 104 Ganaste pues 5 Si no hubieras puesto a Bob Son 6 puntos menos Para que tú veas Claro Claro está Que el bombazo de oro Fue de Iguadola En los segundos finales Faltando 5 segundos Logra ese bombazo Es un error De Toronto ¿Y qué es el error? Usted está ganando Usted está perdiendo Por 2 puntos Tiene Es que dan 27 segundos Usted tiene 2 opciones O vamos al juego De los fouls Está el foul Meter acá Foul de nuevo Meter acá Ese es el juego de los fouls Hasta que Surge algo Milagroso Cosa que yo he visto Y lo vi empezó Una vez en Miami Con los jazz jugando En Miami Los jazz perdiendo Yo creo que hasta Por 8 o 9 puntos Y cuidado sin más Y miraron de atrás Con un bombazo de milsar Y se fueron a tiempo De esto y todo eso Y ganaron Así que Y fue por el juego de los fouls Fallar un tiro libre acá Esto lo otro Y así se logran las cosas Así que No era imposible Pero También tiene la decisión De defender Un equipo muy bueno Defensivo Defender Defender Hasta Que ellos fallan El tiro Rebotear Pedir tiempo Y tener la oportunidad De espantarlo O ir al frente Esa opción está Pues yo no sé Cosían Ellos decidieron Para mí Nurse estaba diciendo Que dieran foul No dieron foul Lo que fue garrafal Porque entonces Abrieron Trataron de doblar Trataron de De Parar de alguna forma El balón Por poco la cortan Pero no la cortaron Y no cortaron Dejaron el jugador a solo Al cual yo hubiera dado foul Porque no es un gran tirador Del tiro libre Pero no Lo hicieron Tampoco Y él Solo Veterano Sacó su clutch Boom Green point Y 109-104 Ya después de ahí 5 puntos No hay jugada De 5 puntos Apenas hay una de 4 Si es un foul Y vale De la línea 3 Se acabó el evento Serie empatada Y van para Goldstein El miércoles Así que Una mala comunicación Mala decisión Para mí Nurse dio la instrucción Pero Toronto No sé Qué pasó Quisieron tal vez Hacer algo Diferente No sé No funcionó Así que Creo que eso Deben hablarlo Y eso es un ajuste Toronto Tiene que hacer Ajuste ahora De ofensivo Tiene que volver A ser agresivo Si Leonard Se soltó Y fue el único Jugador de ofensivo 33 puntos 14 rebotes Perfecto Pero nadie Más lo secundó Y si Bamblin Jugó brutal Del banco El banco Bamblin Power Jugaron muy bien Del banco El banco de Toronto Volvió a anotar Más puntos Que el de Goldstein Pero El de Goldstein Fue más efectivo Fue más clutch Porque sin esos 3 bombazos El good De la línea 3 puntos Especialmente cuando Clayton Se lastimó No hubieran ganado Ese juego Pogo fue efectivo En poco tiempo Así que El banco De General Goldstein Volvió a dar Su granito A pesar de que Tal vez no fue Más anotador Que el de Toronto Fue efectivo En la necesidad Por la lesión De Looney Por la lesión De Clayton Especialmente La lesión De Clayton Que ya tenía 25 puntos En el momento De irse Y que Fueron bastante Importantes Sus puntos Porque eso Es otra razón Por la cual El de Goldstein Ganó Curie Curie Si ya anotó 23 Y todo el mundo Ah Curie Pero Curie No anotó Ni un punto En el cuarto cuadrado Desapareció En el cuarto cuadrado Muchos decían Que él estaba Medio enfermo Esto No sé Él estaba ahí Las manos No estaban enfermas Porque cuando Mete Los canastos Que mete Ahí no le duela Pero Si no estaba Tal vez en su 100% Anyway estaba Pero Clayton Eso fue La bujía Desde el primer cuadrado Que mantuvo A Golete Con vida Ahí Ahí Hasta que Brutalmente Hicieron el rally 18 a 0 Para empezar El tercer cuarto Lo cual se vio Un Un Toronto Sin nada Sin gas Sin energía Sin ansia Dejaron que la cancha Que estaba por explotar Se durmieran Y Golden State Simplemente le pasó Rolo Lo cual lo hacen Los campeones